Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a las puertas del fin de semana. Llegamos ya hoy viernes 17 de mayo de 2024. Esta es la actualidad que más ha destacado en el día de hoy con noticias muy esperadas. ¡Comenzamos! Como les decía, es una de las noticias más esperadas de esta época del año. Las fiestas de San Antonio del Chico ya tienen fecha este año. Esta misma mañana se ha presentado ante los medios de comunicación en rueda de prensa de la mano de la alcaldesa de Mugán, Onalia Bueno y el concejal de festejos Mencé y Santana. La novedad de este año es que regresan al parque Nicolás Quesada, donde por motivos de obras no se han celebrado en los últimos cuatro años. El programa de acto de las fiestas patronales de San Antonio del Chico 2024 ha sido presentado este viernes por la alcaldesa de Mugán, Onalia Bueno y el concejal de cultura y festejos Mencé y Santana. Del 7 al 16 de junio, las calles del casco histórico y el centro cultural del Mugán se vestirán de gala para eventos como el 13º Memorial Juan José Rodríguez, la romería ofrenda San Antonio del Chico, la procesión en honor al patrón y además de conciertos, verbenas, mercadillos de artesanía, actividades infantiles, concursos y exhibiciones. El parque Nicolás Quesada ha sido el lugar escogido para dar a conocer la programación. Desde allí, la alcaldesa de Mugán, Onalia Bueno, destacó que son las primeras fiestas tras la pandemia que allí se celebran tras sus obras, acogiendo como es tradición el Pergón, el Memorial Juan José Rodríguez y ofrendas al Santo el Día de la Romería. La Edil declaró estar muy feliz de recuperar el espacio. Bueno y el concejal Santana han agradecido a todas las personas, colectivos y departamentos municipales que con su colaboración hacen posible estos festejos. Asimismo, han extendido su invitación a todos los gran canarios a disfrutar de los 10 días de festejo, recalcando la importancia de acudir a Agdaviado correctamente con la vestimenta tradicional a la romería ofrenda de San Antonio, matizando que las personas que no cumplan este requisito no podrán participar en el recorrido. Hemos presentado hoy lo que son las fiestas de nuestro patrón, San Antonio del Chico, que van a ser del 7 al 16 de junio. Una programación bastante intensa dirigido a las diferentes generaciones y bueno, importante remarcar, hemos recuperado el parque después de la pandemia y las obras, después de cuatro años. Devolvemos aquí las principales fiestas, que puede ser el pregón, la romería y el memorial de Juan José, que lo tenemos aquí a nuestra espalda. Después, bueno, actividades para los menores, para los mayores, volvemos a recuperar las escanarias de adulta también, que hubo un tiempo ahí que se dejaron de hacer. La infantil vuelve nuevamente. Pregonera, la vecina Adi, la enfermera que ha estado más de 25 años en el municipio de Mogán. Sus últimos años ha estado aquí, justamente al lado, en el consultorio médico del pueblo Mogán, al cual mayoritariamente todos los vecinos del municipio la conocen, porque se ha pasado prácticamente sus servicios por todos los consultorios y centros de salud del municipio de Mogán. Para acabar, recordar ese recordatorio que siempre hacemos cuando presentamos la fiesta de San Antonio el Chico, el venir a la romería bien ataviado. A los que quieran participar dentro de lo que es el recorrido, ya saben cómo tienen que venir. Aquellos que no vengan de la manera que tienen que venir, que es bien, pues les invitará a salir del recorrido, como no puede ser de otra manera por parte de la organización, porque al final lo que estamos intentando siempre, y yo creo que es una de las romerías de Gran Canarias, al menos, y de Canarias, que mantiene muy bien esa disciplina en cuanto a las tradiciones y lo que es el ataviado, que tenemos que respetar entre todos, porque así lo haremos entre todos mejor. Desearles unas felices fiestas a todos. El último fin de semana de la fiesta podremos disfrutar en la calle San José de diferentes actos, conciertos, tenemos un tributo a Mecano, Verbena, DJ, y el domingo 16, como en los años anteriores, disfrutaremos de un mercadillo de artesanía con actuaciones en directo. A recordar a los vecinos el corte de la calle San José para el Día de la Romería y el segundo fin de semana de la fiesta, que estamos hablando en torno al 14-17 de junio, se cerrará la calle donde podremos disfrutar de la fiesta. A invitar a los vecinos y visitantes a disfrutar de las fiestas patronales de San Antonio del Chico, que celebraremos del 7 al 16 de junio, con un amplio programa de actividades lúdicas, deportivas, de ocio, familiares y festivas. Hoy también es un día muy especial para la comunidad noruega de nuestro municipio, una de las más grandes de toda Europa. Han celebrado en Anfi del Mar el que es el Día de la Firma de su Constitución, su Día Nacional. Como cada 17 de mayo, Noruega conmemora su Día Internacional y lo festeja por todo lo alto. En consecuencia, y como es ya tradición, la comunidad noruega de nuestro municipio, que supone una de las más grandes de Europa, se reúnen para iniciar su particular marcha desde su colegio noruego, situado en el Barranco de la Verga, hasta la isla Corazón, dentro del Hotel Anfi del Mar. Allí disfrutan de un concierto con la banda moganera Serafín Subidi, quienes la acompañan amenizando el trayecto que cientos de noruegos afincados en Mogán disfrutan engalanados con sus trajes típicos y alzando su bandera nacional. La fiesta continúa con la posterior reunión del colectivo en el colegio donde degustarán un almuerzo con el resto de sus paisanos. Desde RTVE Mogán nos sumamos a la felicitación que el consistorio moganero publicaba esta misma mañana en sus redes sociales, deseándoles buen día y recordando que son más de 2.000 personas noruegas las que conviven con nosotros o pasan largas temporadas en nuestro municipio. Un año más la banda municipal de Mogán participa en el Día Nacional de Noruega. Para nosotros como siempre es un gran placer participar en este día. Desde hace ya 17 años con la comunidad noruega, desde que ya en su momento estando yo de director en las escuelas artísticas establecimos contacto con la comunidad noruega y nos invitaron a formar parte de este pasacalle, de este evento, de este día. Y nada, aquí estamos después del pasacalle. La verdad que ha habido bastante gente, hemos estado bastante arropados. Esperamos seguir así durante muchísimos años más. Y mucha atención a los vecinos más fiesteros del municipio de Mogán porque ya están abiertas a las inscripciones para participar en la próxima escanalicia adulta de las fiestas de San Antonio el Chico. El Ayuntamiento de Mogán ha publicado en sus redes sociales oficiales la invitación a todos los ciudadanos a inscribirse para participar en la gala de la escanalicia adulta de las fiestas patronales de San Antonio el Chico 2024. Aquellas personas interesadas deberán contactar al teléfono 630-772-656. Cabe recordar que la edad mínima para poder inscribirse es de 15 años. Asimismo, se informa de que esta información está publicada de manera permanente en las redes sociales del consistorio. Y muy buenas noticias en cuanto a la previsión del tiempo, al menos en cuanto al municipio de Mogán, pero la dejamos para después, ya se los contaré. Comenzamos como siempre por el archipiélago canario y la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Vuelve el sol contra todo pronóstico porque parece ser que las nubes y las lluvias vuelven a nuestras islas, las orientales. Aquí en las occidentales, La Palma y La Gomera serán las islas con más sol este próximo fin de semana y tiempo veraniego. Las temperaturas han subido considerablemente, los cielos se despejan, por lo que ya prácticamente no van a notar ninguna presencia de frío anómala. Si es verdad que siguen teniendo cuidado con esos vientos que pueden ser localmente fuertes, sobre todo en el sur de la isla. En cuanto al hierro, aún queda algún que otro resquicio, de una posible lluvia aislada, pero tendrá a desaparecer a lo largo de toda la jornada de mañana. Y en cuanto a la provincia de Las Palmas, como les decía, las nubes han decidido venirse a las islas orientales. En Gran Canaria, luego lo veremos con más detalle, el sur tiene la novedad de que podría alcanzar algo de lluvia, aunque también debemos de tener un poquito de alarma con el viento, sobre todo en la parte sureste de la isla. En cuanto a Fuerteventura y Lanzarote, Lanzarote será la que más presencia de lluvias tenga, será ocasionalmente fuerte en la segunda mitad del día de mañana, pero de resto, igual que en Fuerteventura, pues brillará el sol, nubes y claros especialmente en el sur de Fuerteventura y en el norte, algún que otro chubasco aislado, pero como digo, es Lanzarote quien se lleva toda el agua prácticamente. En cuanto a la isla de Gran Canaria, como les estaba contando, es el norte y suroeste el que tendrá toda la concentración de nubes e incluso en Mogán probabilidades de lluvias muy puntuales. Eso sí, en la segunda mitad del día de mañana. Luego veremos la información más detallada en cuanto al resto de la isla, nubes y claros en el norte, probabilidades de chubascos, vientos a tener en cuenta también en la zona noroeste de la isla, que tendrán rachas un poquito fuertes y las temperaturas tienden a bajar considerablemente mínimas en la zona centro. Y en cuanto al municipio de Mogán, pues la novedad es precisamente esa. Pasamos de días veraniegos a días un poquito más fresquito. Este fin de semana, principalmente el sábado, tendremos una capa de nubes que nos acompañará prácticamente todo el día. Rara vez veremos el sol de momento. Las temperaturas se sitúan entre los 22 grados de máxima y 17 de mínima. Tendremos algo de fresquito, cierto que también vamos a notar considerablemente cómo sopla el viento, sobre todo en la zona interior del municipio, y alguna probabilidad de lluvia muy puntual en prácticamente todo el municipio en la segunda mitad del día de mañana. Como les dije ayer, vamos a ver si nos da tiempo de sacar el paraguas. De resto, no hay novedades que destacar. Y antes de despedir el informativo, permítanme aconsejarles que nos sigan acompañando, porque al término de estos servicios informativos podrán disfrutar de La Luna entre Cardones, ese espectáculo que estaba enmarcado dentro de la Semana Cultural de Beneguera y que tenía lugar el pasado sábado. La música en directo y además temas muy reconocidos hicieron de la noche de Beneguera algo mágico que se contagia a través de la pantalla. Yo no me lo perdería. Y con toda esta actualidad, no solo cerramos el día de hoy, sino también la semana en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Les deseo muy buen fin de semana, mucha responsabilidad, cuidado con las lluvias y sobre todo, sean muy felices. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!